Derivado de lo difícil que hoy en día es abrir un negocio en el estado de Quintana Roo, se generó un fondo que busca promover el desarrollo económico por medio de otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos de alto impacto y así apoyar a los emprendedores, señaló Adrián Díaz Villanueva, directora de desarrollo empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado. Los trámites burocráticos sabemos que nos golpean mucho a muchos estados, no solamente a Quintana Roo. Hoy abrir una empresa es muy complicado, de verdad, son muchos trámites que hay que hacer. El tema de los impuestos también, muchos tuvieron un aumento, no de un 20, casi un 40% este año. El fondo está dirigido a emprendedores micro, pequeñas y medianas empresas que quieran emprender, hacer crecer una empresa o impulsar un negocio. Les damos hasta 80 mil pesos a un crédito muy blando para que ellos compren maquinaria, equipo, eso va enfocado y también se les da una capacitación. Si va a haber un recurso, tiene que haber una capacitación, porque si no el empresario, la verdad, lamentablemente no lo aplica. Se recibe el recurso, no lo aplica la empresa y en lugar de ayudarse, lo perjudicamos. El Fondo Emprendedor manejará 24 convocatorias a lo largo del año para apoyar a emprendedores. Estas ventanillas se abren para apoyo a empresas en el tema de financiamiento específicamente. Con imágenes de Sergio Morales para Notivision, Erika Novello. Gracias. Gracias.